Evin Lavarreda, Selección Nacional Sun 17 Evin, cuéntanos qué tal la experiencia acá en Selección Todos al paz de Experience Oh, Experience? Cuando me first got here, everybody introduced themselves It made me feel at home Todos son muy buena gente, lo introducimos de la mejor manera Ya terminamos el primer entreno y todo disque ¿Cómo te parece ser llamado a Selección Nacional? I feel very happy when I first got the news, I was very happy Muy buena experiencia ya que es su primera vez estando en Guatemala Y está feliz su familia y él también ¿Posición natural dentro del campo o qué otras posiciones puede jugar? De 9, de 10 o de 11